¿Alguien está difundiendo esto en el ashram? Sadhguru se ocupará de ti, no te preocupes, no te preocupes. Tú solo duermes. Tú haces que Dios trabaje horas extras. Él también se desquitará contigo un día de tal manera que te arrepentirás de todo. Eso va para mí también. Los negociantes son personas diferentes. Los devotos son personas diferentes. Si tienes ese tipo de involucramiento, la gracia vendrá en cascadas, no en gotas. La devoción no significa, Devi lo hará, Sadhguru lo hará. ¿Quién te dijo esta basura? ¿Alguien está difundiendo esto en el ashram? Sadhguru se ocupará de ti, no te preocupes, no te preocupes. Tú solo duermes, Sadhguru se despertará y hará tu sadhana. Con este tipo de cosas, este país, que fue el mismo un ejemplo estelar del proceso espiritual en una época, se volvió muy fatalista y contra ellos mismos debido a esta enseñanza. No te preocupes, no te preocupes. Dios te cuidará. Alguien vino de hace unos cuantos años, hace casi 25, 27 años. Entonces, estas son personas tamil que fueron allí hace tres generaciones. Esta generación en particular nunca ha venido a la India. ahora están dirigiendo alguna industria y les va muy bien y todo eso. Ahora decidieron regresar a tamil nadu para experimentar sus raíces. Aún hablan su propio tipo de tamil. y llegaron y aterrizaron en Chennai. Y de allí fueron a algunos templos y conducen de regreso a Combator desde Chennai. Así que vinieron aquí y naturalmente estábamos interesados. ¿Cuál es su impresión? Porque después de tres generaciones vuelves a tu... ya sabes, a la tierra de tus antepasados. ¿Cómo se siente? Una cosa que dijeron fue, parece que en la India Dios está trabajando horas extras. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dicen, vamos manejando, los niños vienen y quieren caer bajo las ruedas del coche, pero de alguna manera se escapan. Alguien más solo se atraviesa, quiere suicidarse, pero de alguna manera vive. Cuando miramos esto, Dios debe estar realmente trabajando horas extras en este lugar. Si haces que Dios trabaje horas extras, Él también se desquitará contigo un día de tal manera que te arrepentirás de todo. Eso va para mí también. Entonces, la devoción significa un involucramiento absoluto. No es Sadguru, soy tu devoto, harás todo por mí. ¿Por qué diablos lo voy a hacer, ¿ah? La devoción significa un involucramiento absoluto de tu parte. Donde no hay involucramiento, harás algo socialmente correcto. Algunos de ustedes ni siquiera hacen eso, pero la mayoría de las personas hacen algo que creen que es su cortesía o su deber de hacer algo, apenas eso. pero solo cuando tienes un sentido muy profundo de amor o devoción hacia algo, harás todo lo que puedas hacer. Estoy diciendo, en cada momento de tu vida, si no estás haciendo todo lo que puedes hacer, ¿para qué estás tratando de salvarte? ¿Quieres trabajar desde tu tumba? ¿Hola? No hay gente estos días trabajando desde su casa, así que te pregunto, ¿quieres trabajar desde tu tumba? Cada momento de tu vida, ¿no es importante todo lo que puedas hacer lo estás haciendo? Así que este involucramiento profundo se llama devoción. Es, la devoción no es un trato. Sadhguru, he sido tan devoto tuyo, no has hecho nada por mí. No se suponía que yo hiciera nada por ti. Los negociantes son personas diferentes. Los devotos son personas diferentes. No tiene que pasarme nada. Me entregaré a esto. Esto es devoción. Solo, solo liberarse de esta expectativa, ¿qué recibiré? ¿Qué voy a conseguir? Si solo te liberas de eso, tu vida es una vida bendecida, solo debes saber esto. Si solo te liberas de esta única cosa, ¿qué voy a conseguir? Tu vida es una vida muy bendecida. Esto es lo que estamos tratando de demostrar en Isha, que miles de personas simplemente trabajan como fanáticos. Desde fuera se ven así, pero están tranquilos, cierran los ojos. de acuerdo, el mundo no existe. Sí. Y el único milagro que han logrado en su vida es ¿qué voy a conseguir? Se ha ido de su mente. Eso es todo lo que tienes que hacer. La devoción significa solo esto. Te liberas del dolor de la expectativa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pase lo que pase, solo estoy bien. ¿Qué es mejor? Lo que quieres pasó, ¿es eso mejor? Pase lo que pase, estás bien, ¿es eso mejor? Eso es todo. Pero, una vez que eres así, una vez que has, no tienes un interés personal de ningún tipo, harás lo mejor que puedas. Y eso es todo lo que un ser humano puede hacer. Y una vez que no te preocupas por lo que obtendrás, estarás disponible para la gracia. Pero no calcules. Sadhguru, por tres minutos no pensé en qué obtendré. ¿Cuánta gracia conseguiré? En realidad, por tres minutos, ni siquiera pensé en qué obtendré. Simplemente hice el trabajo. ¿Cuánta gracia conseguiré? Perteneces al mercado, no perteneces a esta vida. En esta vida, no hay nada que obtener. De cualquier manera, ya sea que alguien te dé un entierro decente o solo te arroje, de cualquier manera te volverás parte de la tierra. ¿Hola? ¿Cuál es el problema? Alguien nos dio un gran funeral. ¿Está bien? Alguien solo tira nuestro cuerpo por ahí. ¿Cuál es el gran problema? Pregunto. De la manera que sea, de todos modos, eres parte de esto. Si demuestras ese involucramiento de que eres parte de todo lo que hay aquí, te volverás disponible para la gracia. Si crees que eres, eres una isla por ti mismo y has venido de algún lado, crees que vas a apilar algo sobre tu cabeza e ir a alguna parte, desperdiciarás tu vida. Bueno, las cosas se acomodarán a tu alrededor si estás haciendo algo significativo en tu vida. Las cosas se acomodarán a tu alrededor. Vendrá esto y alguna cantidad de comodidad. Pero, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Estás buscando plenitud o comodidad? Esto tienes que decidirlo. Si estás buscando la plenitud de tu vida, entonces, requiere involucramiento. La devoción significa solo un involucramiento incondicional, desenfrenado. Eso es todo lo que es la devoción. Un involucramiento absoluto sin retener nada. Si tienes ese tipo de involucramiento, la gracia vendrá en cascadas, no en gotas. Una vez que recibes gracia de esa manera, tendrás una vida plena. ¿De qué manera? ¿Cómo? No tienes que calcularlo. Si tienes un cuerpo, mente y energía que no son un impedimento y estás disponible para la gracia, no tienes que molestarte. ¿Qué pasará con esta vida? Pase lo que pase, sucederá lo más maravilloso. Eso es todo. ¿Qué pasará lo más maravilloso?